El lateral por derecha que va tomando Leonard Costa, Costa al círculo central, recibiendo la pelota Martín Fernández Rández para Costa, Costa al fondo para Valdés, le pega la hormiga, 0 a 0 el partido en el parque Estamos en la blanqueada, 25.000 espectadores en el gran parque central Bueno, por derecha, que tiene otra vez Boston River, pelota al medio para Agustín Rodríguez Pero marca, la metió Olivera, pero marca, sacando bueno, River la pelota para Suárez Pierde con la marca por derecha de Leonard Costa, Costa atrás, metió la pelota para Omar Rodríguez La ganó Suárez, está el primero, está el primero, va Suárez, está el primero Pega el paro, rebote, Cándido, gol ¡Gol! Nacional, 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 Camilo Cándido ¡Gol! Nacional, Camilo Cándido, pero es toda de Suárez Es toda de noche Suárez Por salir ahí cortito al tranco Se durmió Guzmán Rodríguez Es toda de Suárez Que es aquel Suárez en esta Que no da ninguna por perdida Que va a buscar la que parece imposible Que pesiscó Que le ganó la acuariada a Guzmán Rodríguez Que se fue contra el área Remató, pegó en el poste izquierdo Y en el rebote ya en la línea del arco Estaba Cándido para marcar la partida de Tres Cuatro minutos y medio Uno para Nacional, ciego para Boston River Camilo Cándido, el autor de Nona ¡Golazo! Tricolor Y tanto jugás con la víbora de la cruz Que al final Te termina mordiendo Bueno, acá fue lo que ocurrió Tanto jugás con el toque Con el enganche Con el riesgo Que Suárez robó una pelota Lo desparramó al arquero El palo le negó el gol Y después aparece a Cándido Solo sin marcar por la duda Por el segundo palo Una muy buena jugada de Nacional Siendo vivo Estando despierto Aprovechando A como juega Boston Lo pasa a ganar el Tricolor La voracidad de Suárez Sabiendo que un error podía venir O lo podía forzar Primero intuyó Después forzó el error El palo le negó la posibilidad Y aparece el otro mérito El de Cándido No quedarse mirando Acompañar Estar ahí por la duda La empujó Camilo Cándido Y en tres minutos Nacional pasa a ganar un partido Muy importante Antes que se le cerrara a Boston Antes que lo complicara Abrió la cuenta el Tricolor Fútbol por Carve